Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos aqui con el Junior Ya estamos con el Dani, que es lo que es Dani? Aquí tenemos al menor mi gente, por allá tenemos el abanico que nos quedo la ultima vez El abanico rojo esta volando Se la vamos a mandar a aquella media luna que esta por allá Y vamos a ver que tal nos ven el dia de hoy Hoy vamos a echar guiso Gente, gente no olviden suscribirse, darle a like, comentar alla abajo Activar la campanita de notificaciones Y vamos a ver que tal nos ven el dia de hoy Asi que como les dije en el ultimo video mi gente Miren que me acabo de recordar Asi que me veo super sexy, se que si Asi que vamos a darle esta, vamos a echar guiso A ver que tal en el dia de hoy Y empezamos Bueno gente, ahora vamos a empezar a echar el guiso con Con esta, con la media luna azul con blanco que esta alli Vamos a ver como va hoy Vamos a ver como va hoy Se montaron Adios se fue esa ¿Se solto? No todavía ¿Se solto o ya? Está cayendo a la media Ya no la veo a la media Ya no tuvimos suerte en esta Vamos a ver como va a la media A ver que otra obra ba la chiva A ver que la traba la chiva Vean que la traba la chiva es de la cola, hazle un tonto, a ver si se agarra de la cabeza una cosa jala regao, jala más para adelante que te estés rejando Lilo en los pies dale mami, dale mami, dale mami ya que tengo que caer ponte ven, pásamelo para acá Lilo jala, jala ay se va a agarrar de la... ven, pásamelo para acá, pásamelo para acá se va a agarrar la chichigua y nos la van a partir wey Daniel, la están jalando jala para acá anda mírala ahí todos andan a ir y por la... por la vaina, por la... por la tabla, hace grasa ah si bueno mi gente, hemos conseguido la chichigua, está por ahí volando perdió hasta una aleta en este guiso hasta el Daniel tuvo que jalar porque se agarró nada más de la cola así que ahí está volando la de nosotros los menores van a subir la de... y enredaron... mire ese guiso... dame ese guiso delgante... vamos mi gente, se quedaron con la de... viene a enredar la media luna también que ya se ha soltado con el diseño ay me la aguchó ay no vamos el guiso mi gente tiene que jalarle más y después enriale ahí de gante, ¡pam! lo deja caer Paul Junior la... vamos vía de cabeza bebé no venga para acá busquenla te voy con las dos 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 se enredó con las dos no está grabando mi loco, no está grabando ahí derecho, por dios Tito ¿cuál? chequea, 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 chequea chequea, chequea chequea esa lo que era ay, pero hay tres te enredaron la tres ya esa de Jason oíte, ya esa de Jason hable, ¿y tiene Jason la de boca? ya, ya ay, se soltó ay no, mirala ahí Junior, no te enredes que la tuya se la posee claro, porque ayer no la traes estamos enredados con dos ahí pues, como ustedes ven, mira con dos ya hizo la traes no más falta que se enreden la negra y la rosa hey se fue una ¿cuál? bueno, hay guau ahora en ese guiso hey se partió mi hilo si diablo se fueron las dos de nosotros y se quedó la del pájaro ay dios se fue la mía con aquella negra y la del menor y la medialuna se la paró la que fue a los dos mierquina bueno mi gente me la han quemado a mi ya ya échale guiso al Kikito que la mande para acá que la mande para acá bueno mi gente ya me la han mochao mi gente ya no tengo más chichigua mi gente esperen que en el próximo video un diseño bien chulo que vamos a hacer mi gente así que suscríbanse, ativen la campanita y también ven otros videos que serán trucos más trucos de cómo charguizo y cómo volar chichigua así mi gente que vamos a darle yo voy a ver el día 2000 o ahora a ver dónde está tirado ha sido todo por este video mi gente no olvides suscribirse darle like compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video chao